Llorando, un montón de cosas, ya no, las cosas han cambiado acá. Hace casi dos temporadas llorando, ¿no? De verdad, ya tanto drama, tanto llorando, no, ahora no, qué pena, va a tener que luchar. De vuelta aquí en Más Espectáculos y vamos con Al Fondo Hay Sitio. Nosotros en la siguiente nota conversamos con Franco Penano, mi ex, ¿se acuerdan de mi ex? Bueno, y además también con Guadalupe Farfán, porque estamos un poco confundidos con la situación que vive la Yuli con Cristóbal, porque hace un rato estábamos como que temporadas de temporada, capítulo, capítulo, que ella estaba recontra templada y él por fin se le manda y él le dice que no. Obviamente porque existe por medio de una libreta donde le puso cero. ¿Qué es lo que usted se encuentra en algo así? Bueno, conversamos con los chicos para que nos cuenten cuál va a ser el futuro de lo que parecía ser una próspera relación. Se viene el final de temporada de Al Fondo Hay Sitio, las historias se van cerrando. Al parecer la relación entre Yuli y Cristóbal seguirá siendo distante. Luego es que la sobrina de Charito lo rechazó frente a todos los bonsaios. Familia, gracias por venir. De hecho yo ya me siento parte de ustedes. Yuli. ¿Qué? ¿Yo? ¿Qué está pasando, Dolores? Creo que ya te diste cuenta de qué se trata todo esto. Y creo que ya sabes lo que siento por ti. Yuli Flárez, me harías el inmenso honor de ser mi enamorada. ¿Qué? ¿No? Por supuesto que no. Por lo pronto Yuli cree que Cristóbal tendrá que hacer méritos para reconquistar. No, ya, ya fue. Yuli está ya más empoderada y ella está que juega sus cartas. Dice, no, no papacito, me ha tenido sufriendo, me ha tenido llorando, un montón de cosas. Ya no, las cosas han cambiado acá. Hace casi dos temporadas llorando, ¿no? De verdad, ya tanto drama, tanto llores, ¿no? Ahora no, qué pena, va a tener que lucharla más. Sigue ofendida porque el hijo de Diego Montalbán no le puso un puntaje en su ranking femenil. Cristóbal califica a todas las chicas. Aguanta, ¿no? Califica en su libreta, pero aquí no tiene la libreta apuntando ahí a este, yo no tengo. Déjeme, necesito, pasame la libreta. Qué cosa, qué lisura, a ver. ¿Tiene libreta? ¿Siete? Discrepa, me parece mucho. Oye, ¿a ti qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre decir eso? A ver, yo, 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 yo. Ocho. ¿O qué cosa? Ese vampiro quiere morir, ¿qué cosa? Ocho, ¿cómo te voy a poner ocho? Y eso no es todo. Falta la parte más importante. A ver, ¿qué pasa? No, yo estoy... ¡Yuri cero! ¿Ven? Para Cristóbal no existo. No tengo ningún atractivo y no sirvo para nada. En pocas palabras, soy un cero. Así que que no me vean con palabritas de amor ni nada de eso, porque después de esto no le creo nada. Muy bien, amiga, bien choteado. Bien choteado. Ya, por favor, ¿aún entienden? A ver, por favor, vamos a parar esto aquí. ¿Qué pasa? No vamos a tomar esto tan en serio, porque claramente se debe tratar de una travesura, de un juego para este chico, Yuli. ¿Qué? ¿Charo 10? ¡Papiro, ¿qué tiene con nuestra vieja? ¿Qué pasa? ¿Quién más tiene 10? Ay, hasta Dalila tiene 9. No puede ser que... ¡La chava le ganó a Dalila! ¡Dalila! ¡Dalila, Dalila tiene 7. No, 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 no. ¿Dalila qué, mano? ¿Tiene bien sus 9 también? A ver. ¿Cómo le han puesto 10 a la ceja? Miren y reconozcanme. ¡Cómo le abres 7! ¡Cómo le abres 7! ¡Ah! 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 Y haciendo sus travesuras, pero bueno, también bien que Yuli se haga a respetar y a pesar de que le gusta y le encanta a Cristóbal, igual le dice no porque he visto esa libreta y no me parece. Hoy Cristóbal está viviendo lo que Yuli sentía por él. Ya por favor, hijo, olvídate de esos pesuñentos, quesos apestosos. ¿Qué es eso de estar atrás ahí de la enfermerita como un sonzonazo? Papá, ¿qué? ¿Qué? ¿Papá qué? Sí, soy su papá y yo les voy a decir las cosas como son, de frente, sin rodeos. Ustedes son jóvenes, brillantes, hermosos y malditos. ¿Qué hacen atrás de esos pichiruchis? Mira, papá, entiendo tu punto, ¿sí? Pero respétanos, estamos hablando de nuestros sentimientos. ¿Qué pasó? Cristóbal está... ¿En el otro lado? En el otro lado lo han rechazado. Cristóbal, le dicen en las redes sociales. No le está saliendo nada, ¿no? Él pensaba que podía ir y decirle lo que sea y se iba a hacer, pero parece que no, ¿no? Ya cambió el tiempo ya. Ya cambió, ya. Ahora él es un romántico desesperanzado. Franco Penano aún no sabe cómo acabará la temporada, pero ya está seguro que hará en sus vacaciones. No tenemos idea, en verdad IONO nos quiere dar el guión porque tiene miedo a que se filtre, no quiere contar mucho qué va a pasar, así que va a estar bien para acá. No, yo no voy a hacer nada, yo voy a descansar todo el verano, sí, porque se viene un año duro, ¿no? Es un año fuerte. Empiezan creo en marzo y no paran hasta el fin de año. Sí, sí, hasta fin de año y como te digo, vienen cosas nuevas, hay propuestas nuevas, los guionistas también ya están de vacaciones y están refrescados, entonces por ese lado nosotros estamos súper, ¿cómo decirlo? Entusiasmados y con ganas de ver lo que va a pasar, ¿no? Música Gracias por ver el video.